de los senadores, ¿no? Uy, tiene un montón de información, Damián. Sobre los precios, sobre la canasta familiar. Damián, buenas tardes, noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Algunos mejor que otros, ¿no? ¿Empezamos por el tema senadores? Sí, básicamente sí. Viste que no te pude ni responder. Muy bien, muy bien, muy bien. Comencemos con el tema senador. Y ahora me voy a enojar más cuando hablemos de los senadores. Eso, eso. ¿Qué significa el aumento de sus dietas y de la suma de una más, porque tenían 12 y iban a tener 13 ahora? Claro, se dieron un aguinaldo que no tenían. Ahí está, encima. Bueno, ¿saben qué? En principio, yo digo, ¿cuánto en relación a este nivel de dieta está por fuera de su actividad? O sea, ¿qué es lo que está pasando con la actividad de los senadores? Yo creo que socialmente esto indigna. ¿Saben por qué? Porque en el momento en el cual se están aumentando las dietas los senadores y mientras los diputados están, digamos, debatiendo la ley de ómnibus, tenés monotributistas ahogados hasta que aumenten topes y calas, autónomos condenados tributarios, trabajadores pobres, o sea, gente que labura y que es pobre, 40% de informales y senadores aprobándose la dieta, ¿me entiendes? O sea, primero sancionar las leyes, por lo menos, y después avanzar con el resto, ¿no? Yo hice una comparativa de, además, de qué pasa en términos comparativos entre España y Argentina en materia de dietas. Entonces, ahí lo que muestro yo es que en Argentina, ahora la dieta va a pasar a 4.500 euros, en realidad son 4.184 euros, y en el caso, ahí lo estamos viendo, fíjate, en el caso de España, fíjate que con un PBI per cápita de 30.000 euros, su dieta es de 3.173 euros, la dieta del senador en España. O sea, per cápita el ingreso, 30.000 euros, per cápita nuestro ingreso, ¿cuánto es? 10.000 euros, tres veces menos. Sin embargo, la dieta del senador es mayor, 4.184. Entonces no hay manera. Exactamente, fíjate. O sea, es una burla, o se nos ríen, porque tienen impunidad y no les importa, o porque suponen, lo cual a veces pensamos que puede ser peor, que no nos vamos a enterar. Y si suponen eso, comprende mal el asunto, ¿no? Imaginate que incluso, ahí lo mostraba yo, un legislador provincial, año pasado, tenía un presupuesto 3,5 veces más alto en euros del mismo rol en la comunidad autónoma de España. Entonces, acá hay una discordancia entre lo que produce nuestra economía y lo que puede llegar a ganar un senador, ¿me entendés? Es más, yo creo que debería estar en relación a lo producido por nuestra economía. No puede ser que un senador se aumente cuando nuestra economía cae. No puede ser que un senador se aumente cuando efectivamente la gente de a pie, que también depende del salario público o del sector público, todavía no tuvo aumentos. Yo ahí hice otra comparativa, chicos, respecto de lo que hoy gana, por ejemplo, aquellos que nos enseñan, nos educan, nos sanan y aquellos que laburaron toda su vida. Porque en definitiva también tiene una correlación en relación a lo que hoy gana un senador. Jubilados, 240 dólares es lo que van a ganar. Policía, federal, primer curso. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo tienen. 423 dólares. Maestro de grado arranca con 400 dólares. El salario mínimo es de 203 dólares. Los senadores van a ganar 7.000 dólares y un neto de 4.500. Ve la desproporción, ¿no? Leí algo que habías escrito esta semana, recalculando lo que decías recién, que cobra mucho más en Argentina que en España con un PBI mucho más alto, ¿no? Con un PBI per cápita mucho más alto. Sí, además, en el caso de España, Abus, que a mí también lo propongo. Es más, mañana tienen tiempo para que esto ingrese por mesa de entrada, tienen tiempo para arrepentirse. En el caso de España, por ejemplo, lo que es representación y desarraigo, que fíjate, por eso va en un bruto de 7 millones de pesos. Mirá el caso de España. Tarjeta taxi, el crédito anual es de 3.000 euros por desplazamiento. Tiene un tope. Claro. Después, si usa el auto particular, le dan 25 centavos de euro por kilómetro. Nada de chofer, nada de eso. 25 centavos de euro por kilómetro. Por misión oficial, 150 euros por día en el extranjero y 120 euros por día en territorio nacional. Claro, hay lentes. Argentina. Argentina, mirá mi Argentina. El bruto, o sea, que justamente es desarraigo, más representación, etcétera, 2.827 euros mensuales, lo cual equivale a 33.924 euros anuales. Estamos listos. Estamos listos. ¿Qué pasa, Dami, con los asesores? Que ese también es un tema que da bastante que hablar. Hay una nota muy interesante este fin de semana escrita por nuestro colega Nacho Grimaldi, pero vos acá tenés información, ¿no? Que hablas de los asesores. Contanos vos. Bueno, fíjate. Son 72 asesores, senadores, perdones, los que algunos levantaron la mano tibia, otros la levantaron álgida. Tienen 1.324 asesores, los 72 senadores. Es decir que el año pasado, en 2023, estos 72 senadores con 1.324 asesores sesionaron solamente 12 veces. Y acá saqué el nivel de productividad. ¿Cuánto produce en materia legislativa? ¿Cuántas leyes trataron y cuánto producen? Fíjate, el nivel de productividad es 0,008 sesiones por asesor. Los que más asesores tienen es el Frente Nacional y Popular, 402 asesores, Unión Ciudadana, 306, Unión Cívica Radical, 233, y Libertad Avanza con 91 y Frente Pro 78. Ahí lo tienen todo listado. Son mini pymes, dice nuestro productor Nico. Tiene razón. O sea, son como pequeñas organizaciones comerciales, ¿viste? A ver, perdón, ¿no? Entre comillas, claro. Pero, ¿sabés que sí? Y te sumaba, recién te decía, hay una nota muy interesante que escribe Nacho Grimaldi este fin de semana, que va a venir hoy, de hecho, al programa de José del Río, que pidió un informe a la Oficina de Transparencia de la Cámara de Diputados, y ¿sabés qué? Le pasaron 11 diputados extra. O sea, son 257 diputados, y le pasaron una lista de 268. Aparece, por ejemplo, Fernando Espinosa, que no es diputado desde hace un montonazo. Y no incluyeron, por ejemplo, a un montón de los diputados que asumieron en 2023. No aparece, por ejemplo, Martín Menem. O sea, está todo, y es la Oficina de Transparencia, está todo absolutamente desarmado, ¿no? Entonces, digo, también, ¿cómo haces para terminar de entender efectivamente a dónde se va toda esa plata de los asesores? Si cuando pedís la información de transparencia, te saltan con esto, que realmente no tiene razón de ser. O van a poner nuevas sillas en el Congreso, o van a aumentar las bancas, o hay algo que no es transparente, ¿no? No, no, no tiene sentido. Ahora, lo que decías vos, Hugo, que decías, bueno, son organizaciones comerciales o empresarias. En senadores, el promedio de asesores por senador, el promedio son 17 asesores por senador. Sin embargo, por ejemplo, el bloque por la justicia social, tiene 26 asesores por senador. En Argentina, de 10 a 49 trabajadores, es considerado como una pequeña empresa. O sea, tenemos productores de burocracia a nivel fordista. Así nomás. No, no, no. ¿Entendés? Ahora, a veces, ahora se pone la lupa sobre los senadores, pero en general, gran parte de la dirigencia, y pienso en otros poderes, no solo en el legislativo, sino también en el judicial y en el ejecutivo, ¿también se autoaumentan y están lejos de lo que pasa con el resto de quienes trabajamos, por ejemplo, en la actividad privada? Yo creo, bueno, ¿qué pasa? A nivel ejecutivo y cargos técnicos, sí efectivamente incluso pueden llegar a ganar más que senadores o más que diputados o incluso cargos técnicos en empresas estatales, ¿no? Pero son cargos técnicos, Hugo. O sea, son cargos técnicos que son seleccionados. No fue, o sea, si bien es la voluntad de esa persona de ir o no a esa empresa, en el caso de los senadores y diputados, ellos se expusieron ante la ciudadanía para representarla. Por lo cual el nivel de ejemplaridad debería ser mayor, ¿me entiendes? También, entre comillas, utilizando la metáfora, como una tribu que se acompaña, se autogestiona sus propios aumentos. Vos decís que en otros lugares son casos más puntuales, ¿no? Que no es lo mismo. No, y incluso el ejecutivo determina esos salarios. O sea, no se autodeterminan el salario aquellos que están en esas empresas, sino que incluso, o en los diferentes ministerios, sino que los determina el propio ejecutivo. O sea, le dice, mira, vos podés ganar hasta acá, o este es el salario. No es lo mismo. O hay auditorías, o hay otro tipo de formalidades. No es que levantan la mano los tipos y dicen, bueno, vamos a aumentarnos a tantos, ¿entiendes? No hay una autodeterminación. De hecho, hubo un problema esta semana, dato interesante, en la petrolera estatal. Saben que había funcionarios que querían aumentarse hasta 77 millones de pesos. Y el presidente de la nación dijo, no, no, no. No. Eso también pasa, ¿eh? Ojo que también hay avivadas, pero el ejecutivo nacional dice, no, hasta acá sí, hasta acá no. Se entiende la diferencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y la información, ¿está cada vez más a la mano a vos, que sos un buscador de datos de todo esto que está pasando? Porque me parece que la sociedad está bien inquieta y con razón, e indignada además por esto, por lo que estamos contando. Yo creo que la sociedad, la mayor indignación por parte de la sociedad, y lo digo francamente porque lo veo en la calle, es que yo me subo a un taxi y el tipo estaba llamando a la operadora del taxi y decirle, ¿cuánto tengo que facturar esta quincena? Tenés que facturar 300 lucas. Pero mirá que te pasás del monotributo y tenés que ir autónomo. Juro, ¿eh? Juro, juro, juro. Entonces el tipo dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No me aumentan los topes de escala y ellos se están aumentando ya 170% de las dietas? Y además se suman un aguinaldo y yo como monotributista me tengo que pasar autónomo metiéndole 14 horas al tacho. Te sentís un post. ¿Me entendés? O sea, hay mucha indignación en ese sentido. Claro, porque todos sufrimos los ingresos o el tema de los salarios, pero la clase política son los unos que dicen, pero nosotros no, ¿viste? O sea, y esto es como muy fuerte, ¿no? Totalmente, totalmente. Te quiero consultar también, digo, quienes también la están remando bastante, son aquellos que están a cargo de pymes, ¿no? Que también la sufren. Sé que tenés información al respecto porque hubo una caída en marzo. ¿Me contás mejor de esta información? Esto lo publicó el CAME. En marzo cayó 11,9% interanual la actividad. En el primer trimestre del año hay una baja del 19,1% en comparación con el mismo periodo de 2023 y hay un retroceso del 3,4% de forma mensual de gestión. Es decir, marzo respecto de febrero. Cuando ustedes ven ahí en el gráfico, todos los sectores caen, salvo crece textiles y indumentos, el único sector que crece en el sector industrial. ¿Cuál es la información para aportar que tenemos en términos adicionales? Hay un... La fundación del Observatorio PYME, otra fuentecito además de CAME, tiene una serie estacional, digamos, de 11 años de trayectoria de medir cuál es la expectativa de confianza del sector PYME a lo largo de los años en el sector industrial por presidencia. Hoy, a pesar de que cae el nivel de actividad y sigue cayendo, menos, pero sigue cayendo, la expectativa hacia adelante es positiva y saben en qué está volcada la expectativa justamente la política, en que efectivamente haya sanción de la ley Omnibus-Ruiz, de un pacto 25 de mayo, de una reforma laboral, de una reforma tributaria. O sea, la poca confianza que le queda al sector decir, che, para que esto vaya para adelante tienen que cambiar las reglas de juego de la política. Es brillante eso y es la única vez en toda la serie, escuchen este dato, que la producción industrial PYME cae y la expectativa crece. O sea, quiero decir que también a la clase media productiva de nuestro país, toda la política, absolutamente toda, le va a fallar si esto no avanza, porque la expectativa es positiva para que lo reviertan. Y teniendo en cuenta esa expectativa y los datos de la macro, en temas de reservas, la baja de inflación, ¿los precios van a acompañar y van a bajar de alguna vez o no? La gran pregunta. ¿Vamos a llegar a un dígito como piensa o pide el gobierno? Bueno, ahí tenemos dos datos para adelantar. El primero es que hay consultoras que van de inflación de entre el 9,7% hasta el orden del 10,3%. Estamos viendo una desaceleración de la variación de precios en los bienes, producto obviamente de una caída de la actividad interna en el mercado en el consumo. Y por otra parte, y en forma paralela, estamos viendo que los servicios y sobre todo los impactos de los regulados en el mes de abril va a ser importante. Detallo. Electricidad y gas estaría aumentando ahora en el mes de abril 188,2% en promedio. Transporte público 11,7%. Telefonía e internet 22,7%. La nafta que ya aumentó 4,8%. Suministro de agua 106,6%. Esto te da un aumento promedio en el mes de abril solamente regulados del 49,1%. Dato de equilibra que impacta en el IPC, en la medición, en la ponderación del IPC en el 15,5%. Es decir, los bolsillos de los argentinos se van a ver más influenciados por la variación de precios de los servicios sobre todo regulados respecto de la variación de precios de los bienes. Pero efectivamente va a desacelerar la promedio impactando mucho más servicio en el mes de abril. Muy bien. Damián, gracias. Te mandamos un abrazo. Un placer. Abrazo. Vamos a seguir hablando, por supuesto.